Señor Gobernador Rafael Moreno Valle, estamos muy emocionados por esta gran obra. Esto no hubiera sido posible, señor, si usted no hubiera volteado los ojos a San Martín. El municipio de San Martín te expelucan, pero de manera particular, de que haya llegado este día tan esperado por todos. Que nunca pensé que me fuera a tocar a mí el techo digno. Gracias al presidente municipal, al gobernador de Puebla y a todos ustedes.